hola a todos el día de hoy vamos a hacer un art journal con tema cute espero les guste bye y 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